Pero acá hay una diferenciación. El humano, por definición, es un hospedero completo. Es decir, aloja la tenia en su forma adulta, pero también podemos alojar los estadios larvarios. Ese estado larvario, en el caso de la tenia solium, se denomina piscicercus celulosae. Y aquí es donde el concepto de abuelita, que siempre lo habíamos escuchado, el concepto de la lombriz solitaria, se atribuye a él. Esa imagen, que tenía de libros, es lo mismo que está explicado acá. Esa es la complicación. El humano es el hospedero definitivo, los animales, hospederos intermediarios, animales productivos, ovinos y cerdos. Así que el ciclo es unidireccional, con el gran pero, es que si el humano consumiera heces de humano, desarrollara la lombriz. Y aquí es importante, porque acá obviamente que va de la mano con el consumo de alimentos, agua contaminada, o alimentos contaminados, con materia fecal urbana, del cual van huevos de tenias. Esto es, siempre que se habla de teniasis, se muestra esta imagen, en el cual, como toda tenia, es un gusano, se le traduce como un gusano cinta, y parece literalmente un perro chiquitano, de varios metros, en el cual está compuesto por segmentos o proglotias. Como les dije antes, la tenia saginata puede desarrollar hasta 10 metros, la tenia solio, alrededor de 5 metros. No deje de ser pequeño. Digamos. ¿Por qué tal? Porque tengan 10 metros igual a la última. No, no es la última o las últimas, obviamente dependiendo de varios factores. La última es la proglotia más gravea que tiende a defenderse. Pero también se puede defender por un segmento, ya con varios. Por movimiento del intestino, por el cláusito intestinal, y por otro lado. Pero, si lo miramos de manera muy grosera, se acuerda que en la casa anterior dijimos que había 3 tipos de proglotias. Las primeras, las inmaduras, después las maduras, y las últimas son las graveas. Así que a medida que va eliminando las últimas, van con huevos. El tamaño es una forma de identificar diferenciarlos, pero también la cabeza o escólex. Como pueden ver acá, para ambas especies, la teña solium, con sus 4 ventosas, que es algo normal para todas las teñas verdaderas, pero además, presente el rostelo, que es este órgano muscular que está alojado del nivel de cabeza, pero además, con una doble corona de canto, para la adherencia o la fijación en el intestino. A diferencia de la teña saginata, 4 ventosas, bastante grandes, pero sin rostelo, sin corona de canto. ¿Esta la detiene? ¿Perdón? ¿Esta la detiene? Sí. Sí. ¿Las ventosas actúan en su boca? No. Las ventosas... ¿Las ventosas